La perseverancia y fuerza de voluntad de una niña que no se detiene ante las adversidades y sobresale en todo lo que hace es un ejemplo de motivación para los pobladores de una compañía de Santa Rosa Misiones. Ruth María Benítez Flores nació con una enfermedad congénita que afectó sus manos y pies. Asiste al preescolar en una escuela de la compañía Zapaterocue de Santa Rosa Misiones y es una de las mejores alumnas de su grado. Ruth María es una niña inteligente, buenísima y muy amable también es. Ella sabe hacer sus bracitos, hacen sus pies. ¿Qué ella hizo hasta ahora y qué te pudo sorprender? ¿Su nombre? Sí, su nombre y el numeral 1 y 2. Pero en su expresión oral ella es súper. Durante el receso, Ruth aprovecha el tiempo para distraerse con su juguete favorito y solamente necesita ayuda para algunas cuestiones personales. ¿Vale? ¿Y cómo te me vean de...? ¿Qué le da la posta? ¿Qué le da la posta? La madre, orgullosa de su fuerza de voluntad y perseverancia, solo pide ayuda para cumplir el sueño de su hija, contar con la prótesis biónica. O pensaba, el otro día oí con su hija y alguna cosa maestra, una doctora, algo así. ¿Le ayudas a una? Sí, le ayudas a una. ¿Ahí está la de Membrú Mayor o Mayor? Sí, a la Mayora. Las personas que quieran colaborar para cumplir el sueño de Ruth María pueden llamar al 0983-19-1834. ¿Qué le da la posta?